El gobierno de Montenegro informó que un atacante arrojó una granada contra las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en su territorio. Anuncian el Plan Maestro 2018-2023 que registra la construcción y operación en una primera fase del puerto de Matamoros, el primero en México de aguas profundas. Richard Cortés exhortó a la ciudadanía a acudir a las casillas ya que el número de votos determinará el poder con que sus próximos representantes se presenten ante el Estado. A través de un comunicado, el consejero coordinador empresarial pidió que integren sus listas de candidatos plurinominales a personas íntegras y con experiencia. El gobierno municipal de Matamoros informó que se continúa con el programa Empresarios Heroicamente Responsables. Autoridades del Departamento de Seguridad Pública y agentes del Alguacil del Condado de Hidalgo negociaron con un hombre atrincherado en su vehículo. Donald Trump sugirió la idea de que varios profesores o trabajadores de las escuelas de su país por Tenarma.